El slow motion es este efecto visual que generaciones de directores han ocupado para hacernos sentir emoción, intriga e incluso suspenso en una escena que por más mundano que sea al ocupar este efecto se vuelve algo completamente épico. Es por eso que les quiero compartir mi top 5 de las mejores películas contemporáneas que ocupan este efecto. Para el quinto lugar tenemos a Amazing Spider-Man 2, esta película de 2014 dirigida por Mark Webb nos muestra una de las escenas más increíbles de slow motion en una película de superhéroes y esta es nada menos que la muerte de Gwen Stacy cuando Peter Parker o Spider-Man intenta ayudarla y intenta rescatarla. Y por eso, por esta escena y por grandes efectos visuales, Amazing Spider-Man 2 se queda con el quinto puesto de nuestra lista. Para el puesto número 4 de esta lista tenemos nada más y nada menos que el intro de Watchmen y en general toda la película. Aunque esta película llega a abusar de cierta manera del slow motion, Zack Snyder es un gran director de este tipo de escenas en cámara lenta y es por lo cual se distingue de otros directores. Aunque actualmente su sello distintivo que era dirigir grandes escenas de acción o grandes escenas en cámara lenta ha ido disminuyendo en sus últimas entregas, es indiscutible que Watchmen y su intro fueron una de las más grandes escenas de toda la historia del slow motion y no solamente de eso, sino de una introducción de película. Ya que las escenas mostradas aquí, al menos en esta introducción, son casi tan hermosas como estar viendo una fotografía y es por eso que Watchmen ocupa el lugar número 4 de esta lista. Para el tercer puesto tenemos una película de igual manera dirigida por Zack Snyder, el maestro del slow motion y es 300. Esta película que llegó a revolucionar el cine de acción y que gracias a esta película, este género de películas épicas volvieron a resurgir. Pues esta película dirigida por Zack Snyder y producida por Deborah Snyder, su esposa, nos mostró unas grandes escenas de acción en la cual creo que todo mundo desbordamos grandes dosis de testosterona y demás. Simplemente ver estas escenas fue algo completamente épico, asombroso y magistral en todo sentido. Las escenas que vimos en esta película de 300 son escenas que se van a quedar para la historia del cine y es por eso que 300 se queda con el puesto número 3. En el puesto número 2 de nuestra lista tenemos X-Men Días del futuro pasado. Esta película dirigida por Bryan Singer nos trajo una de las secuencias de acción más divertidas de toda la historia de los mutantes y de la historia de las películas de superhéroes y es obviamente la escena de Quicksilver. Esta escena nos demostró que con un poco de imaginación se pueden hacer grandes cosas todavía en el medio cinematográfico y aprovechando un personaje con tanta carisma como lo es Quicksilver, esta escena se volvió una escena icónica para toda la franquicia de los X-Men y para toda la franquicia de las películas de superhéroes. Es por eso que esta escena de X-Men Días del futuro pasado se queda con el puesto número 2. Y en el puesto número 1 de nuestra lista no podía estar nadie más que Dredd. Esta película de 2012 dirigida por Pete Travis y protagonizada por Carl Urban nos demostró que los efectos visuales para una película inspirada en cómics pueden ser algo completamente magistral. El slow motion de esta película es uno de los mejores efectos visuales de toda la historia del cine. Y no es para menos ya que la droga que en esta película activa los efectos del slow motion es una droga llamada slow motion y que nos presenta grandes efectos visuales. Simplemente es completamente magistral la manera en la que hacen los enfoques, los colores de esta película y todo crean una atmósfera perfecta para dejar que nuestro cerebro explote entre tanta belleza cinematográfica. Es por eso que Dredd del 2012 es la mejor película con escenas de slow motion en una película basada en cómics. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado este conteo de las 5 mejores películas con slow motion basadas en cómics. Yo soy Alrimur te recuerdo que mis redes sociales están aquí abajo en la cajita de la descripción. Y de igual manera te invito a escuchar mi podcast todas las semanas a través de iTunes y a través de iVoox buscándome como Freak Noob News. Yo soy Alri y nos estaremos reencontrando hasta la próxima.